No le tiene miedo a nada, excepto a su padre. Todos los días me sentía sobreviviendo en un campo de batalla. Parecía la pareja ideal para ella, hasta que empezaron sus celos. Entró al cuarto gritando y me obligó. Esta es una oficina pública del Estado, en la que tú y yo deberíamos confiar. Hoy no actuaron a tiempo. He decidido vivir. Pedí ayuda y ahora conozco mis derechos. Laura decidió vivir sin violencia. Gracias al apoyo de sus amigas y profesoras, se dio cuenta de lo valiosa que es. Alicia decidió vivir. Se llenó de valor y la apoyamos para que denunciara. Esta oficina pública del Estado decidió actuar a tiempo. Y aunque hay mucho por hacer, su obligación es garantizar el derecho de las mujeres a vivir sin violencia. La decisión está tomada. No más feminicidio.